Se cayó Whatsapp, Facebook e Instagram. ¿Qué pasó? La aplicación de mensajería, al igual que otras como Facebook e Instagram de Mark Zuckerberg, reportaron fallas este lunes al mediodía. Varios usuarios alrededor del mundo mostraron su descontento en redes sociales luego de que dejara funcionar. ¿Cuáles son los motivos de que haya caído Whatsapp? El popular servicio a mensajería usado por miles de millones de personas alrededor del mundo puede dejar de funcionar por varios motivos. No obstante, lo más común es que pueda ser debido a una sobresaturación. Los mensajes envían a servidores que remiten a los destinatarios los mensajes. Cuando esos servidores se saturan, pueden completarse un fallo en el sistema. Otro motivo también puede producirse el código debido a alguna actualización o con alguna base de datos que provoca un mal funcionamiento de las mismas. Así que bueno, esperemos que la red social y Whatsapp vuelvan a funcionar normalmente ya que dependemos de ellos como el agua o la luz. Así que mientras tanto, suscríbete a nuestro canal de YouTube que funciona perfectamente. Acá, Notivisa, informándote desde José C. Paz para el Mundo. Chau, chau, chau.